Continuamos alumnos de TecnoTrainer vamos a seguir entendiendo el mundo de los scripts en Unity en el ejemplo pasado habíamos creado un script para mover este cubo al que llamamos mover objeto y otro script para rotarlo recordando un poco de rotar objeto lo que hiciera pues girar en el eje en el eje y el objeto este y si ustedes nos faltó modificarlo por ejemplo si queremos rotarlo en dos ejes podemos ponerle 10,10 aquí le damos build recuerden que esto se le llama compilar cuando nos dice que todo está bien aunque hay veces que aquí dice que está bien si en unity no nos vota error aquí es donde importa no entonces yo siempre recomiendo que ustedes tengan su ventana de consola aquí miren vamos a dejar que reacciona aquí ahora fíjese muy bien la verdad la verdad unity no es la mejor forma de empezar a entenderle el mundo de la programación si ustedes es la primera vez que porque están entrando la al software lo ideal voy a moverlo para acá lo ideal es empezar con C Sharp nativo entonces tengo yo aquí una serie de vidas en el canal donde ustedes pueden empezar desde cero se van desde el vídeo número uno por aquí está desde donde les dice cómo descargarse echar les dice una versión gratuita gratuita que la versión community y empezamos desde cero tipos de datos funciones variables el if los ciclos y algunos conceptos poco a poco voy a estar subiendo material de esto también así como también de unity 3d y de 3d max que es el digamos el programa de joven yo en realidad estudia electrónica y programación y pues estos son digamos más naturales para mí y 3d max y unity los aprende ya por los 15 años de trabajo que llevo en el mundo real entonces fíjense muy bien también está la página aquí tecno trainer donde estoy subiendo mucho material ahí pueden encontrar los mismos vídeos y vienen varios pasos aquí de sobre unity para quien no quiera seguir vídeos y quiera seguir más bien tutoriales muy al estilo de los 90 no pues aquí les dice los mismos pasos por ejemplo cómo agregar árboles cómo agregar varias cosas por ahí entonces vamos a continuar con los scripts estamos aquí en unity y habíamos creado estos scripts vamos a darle play para ver estos cambios todo parece estar bien vamos a darle play y van a ver cómo rota en dos ejes son dos ejes se observa mucho mejor acá entonces es importante entender que un script es un cerebro que de un objeto este mismo script fíjense bien yo se lo puedo poner a cualquier objeto yo por ejemplo un cilindro también puede compartir el mismo script yo le puedo poner el script de rotar objeto y vean cómo los dos este y este de aquí tienen la misma el mismo comportamiento y eso hace muy como decirlo reutilizable los códigos algo fundamental en el mundo de la programación de objetos también les comentaba que unity no es para modelar solamente tiene primitivas aquí es para integrar si ustedes quieren hacer modelos háganlos en maya blender 3d max cinema software más el que quieran hasta inclusive algunas cosas en sketch up y se las pueden traer para acá inclusive modelos de solidworks cualquier cosa que exporte obj o fbx lo pueden traer para acá ahora fíjense bien vamos a ver una cuestión sobre la estructura básica de escenas muy importante unity en las últimas versiones siempre nos crea la una carpeta de escenas y le llama así sample de sin lo que vamos a hacer nosotros voy a ignorar esta y vamos a crear nuestras propias escenas nos voy a darle aquí file nueva escena y fíjense bien me sale otra vez el skybox a mí no me gusta lo voy a quitar con rendering lighting settings y le voy a quitar aquí esto ahora fíjense bien me voy a ir al mundo 2d de unity y le voy a ponerme en cámara que sea ortográfica yo les recomiendo hacer estos pasos para no batallar mucho le voy a poner inclusive un fondo blanco y vea lo que voy a hacer voy a hacer cuatro escenas para que se entienda lo que quiero explicar me voy a ayudar con el clásico paint fíjense muy bien un juego en su forma más básica se puede decir que tiene cuatro pantallas no tiene una pantalla de inicio una pantalla de juego y tiene y de ahí puede saltar a una pantalla de game over y una pantalla o una pantalla de win entonces la inicio yo le vamos a llamar intro a ésta le vamos a llamar game y de ahí puede saltar a otras dos que son aunque se me mueve game over yo siempre lo pongo de pegado y la otra puede ser win esa va a ser nuestra estructura básica de intro vamos a saltar a jugar de podemos saltar a game over o si ganamos para acá ya si ustedes tienen más niveles ya será parte no entonces más vamos a crear esta base en la pantalla de intro fíjense muy bien lo dejo guardar y en mis escenas le pongo intro ahora una forma de hacer todo esto más rápido para no tener que cambiar lo del skybox y estarse lo quitando y todo esto es hacerle así mira yo ya guardé intro ahora lo voy a guardar como en este caso le voy a poner win si gano ganar y le para identificar lo voy a poner un color alegre una especie de verde y le vuelvo a guardar aquí según si se fijan dónde está las otras versiones si se veía aquí aquí está pruebas win pruebas el proyecto ahora voy a volverla a guardar pero ahora le voy a poner game over y esta escena y aquí le voy a cambiar ahora un color pues más triste digámoslo así y la puedo guardar ya llevo cuatro escenas vean como todo debe estar bien estructurado es muy importante siempre una carpeta de escenas con todas sus escenas y por último una nueva escena en donde si va a estar el juego aquí se me olvidó darle guardar como está bien no hay problema porque bueno para repetir estos pasos no te lo voy a volver a quitar el lighting settings y lo voy a quitar el skybox y esta de una vez fíjense la voy a guardar como juego game aquí está ya tenemos nuestras cuatro escenas y ya puedo hacer cualquier cosa con ellas no para identificar la game bueno está en color azul y dentro está en color blanco win se fijan es muy fácil navegar entre mis escenas nada más le doy doble clic y ya puedo estar ahora fíjense el clásico intro tenemos nosotros aquí un logotipo puede ser cualquier cosa pueden diseñarlos en photoshop donde quieran sus sprites yo lo que voy a preocuparme ahorita es nada más por poner un título me voy aquí a game object ui text unity tiene una forma de manejar su lienzo de entrada se llama user interface y tiene varios controles los básicos los fíjense voy a poner un texto y si se fijan me aparece aquí un texto es muy común que todo el mundo se confunde cuando empieza con el canvas con el lienzo y no entiende bien esto fíjense lo que ustedes tienen que hacer con el canvas siempre es alejarse o darle doble clic y van a ver que esto es lo mismo que esto y lo que tengo yo aquí si se fijan yo lo es lo mismo si yo lo pongo en medio aquí se va a ver en medio siempre tienen que tener sus dos pantallas si su interfaz no se va así pica en el layout tuve 3 ok ahora ya tengo aquí esto y le voy a poner aquí un nombre ficticio lo vamos a poner como si fuera un juego bien mi juego vamos a poner que esté centrado simplemente lo voy a dejar ahí pues puedo hacerle más grande la letra ahora voy a ponerle fíjense bien una un botón el botón trato de centrarlo aquí y aquí le voy a poner entrar vean como yo aquí le puedo cambiar el texto adentro desde donde dice o iniciar puede ser o jugar inclusive para jugar puedo cambiarle yo el nombre a mí el color mi botón aquí eso me puedo hacer en el color negro y puedo aquí ponerle el texto color blanco es muy bueno también ponerle a veces ya botón un botón y por poco puedes renombrarlo botón jugar acá arriba puedes ponerle text título o texto título sin acentos aquí lo puedes dejar así en el problema ahora fíjense botón jugar yo quiero que este botón me invoque y salte a otra escena en la que es la del juego hay manera de hacer esto también sin programar pero es bueno hacer códigos porque nos facilita luego a la hora de hacer otras funciones ahora fíjense voy a crear un script al que voy a llamar eventos yo le pongo de hecho eventos botones porque se trata de botones le doy doble clic y vamos a hacer esto vamos a abrir el editor aquí está primero lo que tenemos que hacer si tenemos queremos cargar escenas es crear agregar una librería que se llama unity engine punto y sin management ahora voy a borrar estas escenas de acá abajo no las ocupo porque yo voy a crear mis propios eventos pues lo voy a dar aquí voy muy importante porque es una función sin sin retorno le voy a dar iniciar juego muy importante nunca pongan aquí espacios y respeten siempre las llaves no los corchetes ahora fíjense piense lo que voy a hacer voy a hacer una función para mandar llamar esa escena entonces sin manager punto lo así y entre paréntesis la escena que quiero cargar que en este caso es game así de sencillo para como compruebo si eso está bien si se fijan esta línea de aquí no va a funcionar si no tienen ustedes esta librería ok no le damos vuelta no nos marca ningún error y aquí están ahora cuál es la forma correcta de mandar invocarla yo para mí se me hace más sencillo lo pueden poner donde sea pero dado que es un evento que es pueden tener por mandarlo llamar muchos botones este script voy a echarlo yo para acá al canvas vean el canvas tiene el script el canvas es padre de todos estos objetos entonces yo puedo estar aquí e invocar ese script del padre tiene cierta lógica no es como si un hijo le dice el padre oye de mándame los datos que tengo que hacer también si me voy aquí donde dice botón jugar y me salen las opciones de eventos on click le pico al más y jalo el canvas que es donde está mi script es como decirle al objeto padre oye dime que tienes por ahí y luego fíjense bien aquí aparece el script si no aparece aquí nuestro código es porque nos falta algo que este evento sea público público así le damos will y ahora fíjense bien debe de aparecer acá me voy de aquí está mi script eventos botones y aquí está iniciar juego que tenemos hasta ahora que si nosotros le damos play aparece esto pero va a pasar algo miren nos va a marcar un errorcito porque dice no puedo cargar no lo puedo cargar no puedo cargar porque porque tenemos que dar de alta a nuestras escenas esto se convierte una especie de receta de cocina por eso es muy importante tener todo bien ordenado aquí fíjense bien se van a file will settings file will settings y aquí arrastran sus escenas iniciamos con intro luego sigue game lo puede seguir un game over y lo puede seguir un win ahí no importa lo de nuestros listo ya con las escenas dadas de alta se fijan yo no publiqué no le di build and run nada nada yo solamente las di de alta y cerré con la x ahora le doy play y le pico jugar y ahí salte a la escena del juego se fijan es muy sencillo saltar a escenas de esta manera ahora ustedes aquí pueden poner muchísimas de hecho es lo que yo hago porque se me hace más elegante por ejemplo iniciar juego e ir por ejemplo una pantalla de instrucciones de aquí le mando a llamar todo tendría que ser una escena de instrucciones que se llamara si no yo la uso también para cuando quiero una función para salir le pongo aquí salir y todo esto lo mando a llamar con un botón es un botón para cada cosa aquí se llama application punto doble p punto wit vamos este botón ahorita no me serviría porque tengo que tenerlo publicado el juego bueno el punto aquí es que bueno vamos a compilar lo que fue web muy bien y ya lo tenemos así ahora otro punto importante esto del build no me aparece a mí en visual estudio pues para que no se me confundan mucho yo les decía que ustedes pueden elegir entre dos editores puede ser mono de velo que puede ser más cómodo en este caso lo fue o puede ser visual estudio entonces fíjense vamos a hacer un cambio rápido para que vean la diferencia en la compilación me voy aquí a donde dice edith en preferencias y aquí dice herramientas externas le voy a cambiar mono de velo por una versión de visual estudio y ya la tenía que instalada y en el siguiente vídeo voy a hacer algo ya con el community y vuelvo a abrir el script vamos a ver qué tanto tiempo tarda tal vez no le di clic con mucha fuerza vamos a ver un segundo porque si me faltó a ver por suelda a veces tarda un poco también voy a es importante creo que ya en las últimas versiones de visual estudio ya no viene el mono de velo yo perdón de unity y tienen que a fuerzas bajar el visual estudio community pero les voy a decir algo la verdad lo que importa es el editor de aquí de de unity o sea si ustedes tienen errores aquí van a votar no le hagan mucho caso al compilador externo parecer no está bien ruteado porque ya de plano lo quiso abrir vamos a ver si con el coach no soy gran fan del coach no sé por qué vamos a ver si lo quieren aquí sí parece que ya si este es el coach no se ve tan mal siendo sincero al menos vamos a ver la razón por la que no me gusta mucho es que a veces es como que de entrada muy tedioso ya después que no sabe manejar pues se entiende muy bien ok así se verían coach vamos a hacer alguna prueba rápida miren voy a hacer un error aquí para que vean una cosa no le puedo dar aquí viene el de book porque eso nos viene acá en unity ahora fíjense bien vamos a ver si me aquí está el error por eso les digo no le crean mucho a los editores externos y me refiero a todos tanto visual estudio community como el coach como el mono de velo aunque aquí les diga no hay errores el bueno es este aquí y les dice miren en la línea 14 por ahí hiciste algo mal o que línea 14 aquí está le puse doble claro que se requiere practicar para que uno empiece a entender esto hay veces que aquí es nada más guardarlo y el bueno que para compilar aquí es unity antes unity tenía su propio editor yo me acuerdo ya por el año 2010 tenía un editor muy básico pero lo tenía y luego ya se pasaron aquí al al mono de velo bueno el punto en este tema en este vídeo es es ver cómo podemos saltar entre escenas si se fijan es bastante sencillo si yo quisiera saltar voy a hacer una digamos que estoy en mi escena de bueno estoy en voy a hacer otro botón para que quede más más claro el tema fíjense bien voy a la escena de game over y aquí me saldría mi top mi logotipo no game out 10 voy a ponerle algo un texto rápido que diga perdiste voy a hacer lo más así 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 no recuerden como el canvas uno puede tiene que estar viendo las dos pantallas en y se les ocurra de hacer esto sí y le voy a poner un botón de reinicio de game object we buron y volver a jugar a este botoncito botón botón reinicio no usamos acentos porque hay veces que sí puede haber conflictos no reinicio y bien se ve lo que voy a hacer puedo reutilizar el mismo script puedo agarrar el mismo script que es en este caso eventos botones poniéndoselo al padre el canvas y volver a invocar el mismo el mismo script entonces fíjense me jalo canvas para acá canvas trae el script de ahí lo exploro y aquí está miren iniciar juego quiere decir que si yo caigo aquí a mi game over y le doy aquí reiniciar salto a la escena del play en este caso es esta escena no que es la escena azul entonces lo que nos tiene que quedar muy claro en este vídeo que siempre tenemos que tener nuestra carpeta de escenas todo bien ordenado muy importante repito no por estar por hacer juegos vamos a tomarlo a juego o sea tiene que ser limpio scripts con scripts escenas con escenas sprites cuando sean los sprites todo aquí ordenado para que puedan utilizar el código puedan otros programadores les entiendan y ustedes mismos se entiendan mejor muy bien entonces en el siguiente vídeo ya veremos unas cuestiones más a fondo sobre entender los scripts y hacer algunas pruebas y otros conceptos muy importantes como prefabs como recasting y otras cosas muy interesantes y 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